Una de las preguntas es, en esta situación ya casi posvacunal, sobre todo en el personal sanitario, ¿cuáles son las evidencias de transmisión y si se podrían dejar de hacer cribados de contacto y cuarentenas? Yo creo que iremos aprendiendo y que creo que un cierto riesgo de transmisión, de momento parece que lo puede seguir habiendo. Es decir, yo me puedo infectar, estoy vacunado, idealmente no desarrollaré la enfermedad o por lo menos casi con toda seguridad no la desarrollaré de forma grave, pero puedo transmitir el coronavirus a otras personas, probablemente a otros pacientes, con lo cual, a los pacientes que atiendo, con lo cual hay que ser relativamente prudente. Yo creo que esto aplica más a los equipos de protección, a las mascarillas, etc. Lo de los cribados es un tema muy interesante en discusión. No tengo una respuesta clara, lo estamos valorando en nuestro hospital. Probablemente después de Semana Santa vamos a reducir la frecuencia de cribados al personal sanitario, especialmente al que no está directamente en la atención de pacientes con COVID, pero creo que de alguna manera, en algún momento tendremos que plantear, quizá cuando haya un caso, o cuando tengamos sospecha de que haya algún brote o de vez en cuando, mantener algún tipo de cribado, por lo menos hasta que sepamos más qué tan frecuente es esta posibilidad de que en un ambiente en el cual la mayoría estamos vacunados, personal sanitario y los pacientes en principio son cribados, la transmisión no debería ser muy importante. Creo que poco a poco vamos a ir, espero, retirando estos cribados, pero de momento yo sería todavía prudente. Muy bien, otra de las preguntas es si se podrían haber razonablemente evitado estas últimas oleadas, si se hubiesen mantenido de manera más sostenida las medidas de contención y de limitación de la circulación de personas. Sí, hay dos respuestas, la fácil y la difícil. La fácil es, yo me pongo la bata blanca, yo soy médico, me dedico a la epidemiología, oiga, mucha prudencia, no salgan, esto se puede contagiar, no me abran los bares, no se me vayan de juerga, no se me muevan, mucho mejor para el control de la pandemia y creo que tenemos gran parte de razón. Luego viene gente, me quito la bata, soy ciudadano y dices, el país está paralizado, esto no sé qué, los indicadores quizá van un poco mejor y ahí, no la tentación, la posibilidad de intentar relajar determinadas medidas y luego resulta que ya nos hemos arrepentido un par de veces. Esperemos, esperemos, no soy muy optimista, que después de Semana Santa no nos volvamos a arrepentir. Creo que sería la cuarta vez, por lo menos, que tropezamos con la misma piedra. No lo sé, yo creo que un poco más de prudencia siempre, pero entiendo, no es que esté de acuerdo, pero entiendo bien que hayan otros razonamientos, que esto no puede seguir así y que hay que intentar relajar algún tipo de medidas. Es un equilibrio complicado, la verdad. Muy bien, pues muchas gracias, Toni. Ya son las 5 para ti, así que siéntete libre. Hay otras muchas preguntas, hay muchas preguntas sobre variantes, entonces básicamente ¿Por qué no tenemos variantes nacionales? ¿Por qué se han aparecido o no en estas localizaciones? Entonces, bueno, yo creo que sí, hay variantes, hay cambios continuos, lo único que estamos hablando de variantes que conllevan alguna diferencia significativa en cuanto a la transmisión o a la pérdida de la capacidad de neutralización. Entonces, de momento hemos identificado algunos cambios, hemos identificado algunas variantes aquí en nuestro país, pero de momento no se han asociado o no con un comportamiento significativamente diferente como estas variantes británicas, brasileñas o sudafricanas. El hecho de Brasil y de Sudáfrica son muy curiosos porque ya hemos visto que comparten alguna de las mutaciones, fundamentalmente en esta región tan especial de la unión al receptor, el dominio de unión con el receptor, pero luego tienen otras muchas mutaciones diferentes. El que hayan surgido casi simultáneamente compartiendo estas mutaciones en dos nichos ecológicos, bueno, ecológicos o sociológicos, donde ha habido tasas de transmisión muy altas, seguramente está en relación con que son mutantes de escape. Y no está claro todavía el grado de reinfección que pueden estar suponiendo en estos países. Hay alguna información preliminar, pero yo creo que no está completamente estudiado. Aunque una inferencia del comportamiento de estas variantes, si realmente pierden y escapan a la capacidad de neutralización, sería que estarían produciendo un mayor número de reinfecciones. Si esta puede ser sobre todo en la zona de Manaos, en Brasil, que ha sido una zona donde ha habido algunos estudios que sugerían que habían podido llegar a grados de niveles de seroprevalencia por encima del 60-67%, y aún así todavía están experimentando un número de casos muy activo, y si esto se está produciendo a expensas de reinfecciones, yo creo que todavía no está completamente confirmado, pero sería una posibilidad. Desde luego, lo que sí está sobre la mesa es la posible utilización de vacunas adaptadas para, de momento, estas localizaciones.